¿Qué pasa? ¿Es diputado qué? Sí, diputado Sergio Esfaciux. ¿Me lo puede repetir? Diputado Sergio Esfaciux. Y deja de grabarme. Porque es un insulto. Soy la autoridad aquí. Aquí soy la autoridad. Adelante. ¿Ok? Claro que sí, mi jefe. Claro que sí. Deja de grabar. David, dame tu nombre. Comandante, quien es el responsable de este individuo. Dame el nombre. Dame el nombre. Dame el nombre. Por eso, dame el nombre. Dile que deje de grabar. Si ese video sale o algo, voy sobre tu persona. ¿Está claro? Fíjense. ¿Cuál es el documento de acá, caballero? Adelante. Este es mi distrito. Y parte de peyorías de ustedes. Claro que sí, mi jefe. Claro que sí. A sus órdenes. ¿Tú es un miembro de seguridad pública? ¿Sí? Sí, a sus órdenes, jefe. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Dile.